No quiero vaciar en ti, quiero dar tu libertad Tu gana esta noche, con un beso estará Y ya después, tu bebé eres ese amor Que nacimos para estar juntos Para entregarnos tu amor a más a ver Dile que te llevar, ya sea mejor un beso Que te llamas en realidad, y ya después Sabemos la verdad, si eso no es un compromiso O si existe algo más, ya sé que Dile que me sentí un pie A pasarlo, mirar, 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 mirar Y ya después, sé A pasarlo, mirar, mirar, mirar